Bueno, un par de cositas más que también hacen a que estemos hoy reunidas y reunidos acá. ¿Se acuerdan que habíamos, cuando empezamos a charlar, que ya fue hace bastante más de un mes me parece, en esta jornada, y que como bien contaba Angélica, se terminó resolviendo y votando en la importantísima asamblea con más de 2.000 compañeras y compañeros que hicimos en el 72, era el tema de los patios y los juegos. Entonces, revalorizar, poner en valor los patios de nuestros jardines como espacio pedagógico, poner en valor los juegos como el recurso privilegiado de nuestros jardines y del proceso de enseñanza y aprendizaje de las infancias de nuestros jardines. Algo que declaman, miren, el otro día en el Consejo Deliberante adherimos, el Consejo Deliberante adhirió, a sumarse a la celebración del Día Internacional del Juego, que es el 28 de mayo y que también es el día de ustedes. Ahora, se adhiere con un proyecto de declaración sin recursos, no toma una sola medida para que nuestros jardines, para que los jardines de las escuelas anexos puedan tener estos recursos, que no son solo el patio y que no son solo los juegos de afuera, sino que también implican todo el recurso material que necesitamos para jugar adentro de las instituciones. Así que esto, yo las invito, las invitamos a que también quede plasmado en toda la cartelería, con todos los reclamos que vamos a hacer acá adentro, para que se enteren por si no se han enterado las autoridades del Consejo, en qué jardín faltan juegos, qué juegos tienen, si el patio está habilitado, si no está habilitado y con qué recursos cuentan. Por otro lado, compañeras, también queremos que se siga discutiendo y construyendo de conjunto en cada institución, no solo el rol de la dupla pedagógica, sino también el de la preceptora, porque hay un listado para inscribirse para ese cargo, porque hay muchas compañeras que quieren usar y quieren trabajar como maestra preceptora y no como maestra de sala. Entonces, no podemos naturalizar que nos impongan a las maestras preceptoras que tengan las mismas responsabilidades que la maestra de sala y que cubran la dupla pedagógica cuando lo que no hay es la dupla pedagógica. Miren, ayer salió la noticia acá del Consejo Provincial de Educación que se habían creado 20 cargos de dupla pedagógica para el Jardín 23 y el Jardín 32. Pero saben que es lo lamentable, o sea, es muy bueno que creen las duplas pedagógicas, pero como dijo Angélica, faltan. Ahora, ¿saben que es lo lamentable? Que esta institución, que este Consejo Provincial de Educación saque esa noticia cuando son dos jardines que han tenido que padecer la violencia de familiares, que han tenido que padecer denuncias, que todavía no se están investigando y que entonces para dejar a las compañeras tranquilas como si fuese una prebenda, le crearon los cargos de dupla pedagógica. Por eso tiene que ser una exigencia también de estas jornadas. Pero no nos olvidemos que somos nosotras quienes debemos construir de conjunto esos roles. El año pasado, con todas las jornadas que tuvimos unificadas, con los ateneos unificados y con todas las protestas que hubo del nivel, hubo una cosa muy importante que quedó de manifiesto. Y es que no tenemos por qué seguir bancando, que nadie nos baje líneas. Ni la supervisora, ni la jefa de supervisora, ni ningún equipo directivo, ni ninguna directora de nivel. Porque nosotras somos las que debemos construir esos roles pedagógicos. Porque para eso somos profesionales. Profesionales que trabajamos con estas primeras linfanzas. Compañeras, compañeros, yo por último, no dejar de mencionar, así nos ponemos a trabajar ahora en lo que nos gusta y vamos a empapelar este Consejo Provincial de Educación y vamos a subir a exigir que nos reciban. Pero no me quiero olvidar de lo siguiente. No es solo Neuquén, no son solo los jardines de Neuquén. La docencia está de pie y está en lucha en muchos lugares del país. Porque hay un ataque político, ideológico, que implica flexibilización laboral de todos los gobiernos. Porque quieren que nos dediquemos a cuidar, sin recursos. Por eso nos meten en esta discusión de una inclusión que para nosotras es excluyente. Y parte de esta lucha tan importante de los docentes en el país es la lucha de los y las autoconvocadas de Salta. Para quienes voy a pedir un fuerte aplauso porque han sido detenidos, porque siguen con un paro con tiempo indeterminado contando las luchas, porque siguen un salario digno y van a la talento familiar. Y que no se pierden los paros. Compañeros y compañeras, una excelente jornada de lucha para todas con la alegría que nos para finca en este nivel. Muchas gracias.